Polvo soy, con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo. Y convertiré, por su gracia cambiaré, y creeré en el Evangelio. Viviré por lo que creo, este es el tiempo, de regresar, al amor verdadero, que se entregó por completo. Este es el tiempo, de escuchar, su voz en el silencio, tiempo de ir al desierto. Y este es el tiempo, de renunciar, al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Polvo soy, con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo. De los sermones del Beato Isaac, que nos invita a vivir la caridad entre nosotros, como hermanos que somos. Nos dice ¿Por qué, hermanos, nos preocupamos tan poco de nuestra mutua salvación y no procuramos ayudarnos unos a otros en lo que más urgencia tenemos de prestarnos auxilio, llevando mutuamente nuestras cargas con espíritu fraternal? Así nos exhorta el apóstol diciendo Ayúdense a llevar mutuamente sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y en otro lugar nos dice Sobrellévense mutuamente con amor. En ello consiste efectivamente la ley de Cristo. Cuando observo en mi hermano alguna deficiencia incorregible, consecuencia de alguna necesidad o de alguna enfermedad física o moral, ¿por qué no lo soporto con paciencia? ¿Por qué no lo consuelo de buen grado? Tal como está escrito ¿Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán? ¿No será porque me falta aquella caridad que todo lo aguanta, que es paciente para soportarlo todo, que es benigna en el amor? Tal es ciertamente la ley de Cristo que en su pasión soportó nuestros sufrimientos y por su misericordia aguantó nuestros dolores, amando a aquellos por quienes sufría, sufriendo por aquellos a quienes amaba. Por el contrario, el que hostiliza a su hermano que está en dificultades, el que le pone acechanzas en su debilidad, sea cual fuere su debilidad, se somete a la ley del diablo y la cumple. Seamos, pues, compasivos, caritativos con nuestros hermanos, soportemos sus debilidades, tratemos de hacer desaparecer sus vicios. Cualquier género de vida, cualquiera que sean sus prácticas, a su soporte exterior, mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios, será agradable a Dios. La caridad ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. ella es el principio por el cual y el fin hacia el cual todo debe ordenarse. Nada es culpable si se hace en verdad movido por ella y de acuerdo con ella. Quiera concedernos la caridad, aquel a quien no podemos agradar sin ella y sin el cual nada en absoluto podemos y que vive y reina y es Dios por los siglos inmortales. Amén.